Damos la bienvenida en estos instantes a Lorena Solano y Priscila Arias, quienes se desempeñan como directora y terapista ocupacional en la unidad educativa especial Girón. Ellas nos tienen que comentar algo de las actividades que en este espacio se brinda en el Cantón Girón. Lorena, bienvenida. Buenas noches. Coméntenos, la unidad educativa especial Girón, ¿cómo se encuentra en estos momentos? ¿Cómo avanza? Buenas noches, público televidente, personas que nos siguen a través de la señal de chiraz.net. Muchas gracias, Eloy, por darnos la apertura en esta noche y dar a conocer a la comunidad gironense. Nuestras necesidades, sobre todo de la escuelita especial, ya que realmente ha sido un tema bastante marginado en el Cantón Girón. Siempre hemos hablado de integración, ahora lo escuchamos muchos de eslogan que nos hablan el presidente, de que queremos unir, de que nos queremos integrar, pero el tema de nuestra escuelita siempre ha sido bastante marginado. Cuando empecé yo como directora de la unidad educativa, pues había muchas deficiencias y de hecho lo sigue habiendo, porque siempre hay algo que hacer. Tenemos grandes necesidades. Para empezar, el local en el que nosotros nos encontramos laborando no es el adecuado. Hacen falta muchísimas cosas. No contamos con eliminación de barreras físicas, no tenemos los espacios suficientes en donde las personas que tengan ayuda física, las personas que lo necesiten puedan movilizarse libremente por ese espacio, puedan hacerlo sin ningún peligro. Entonces, para empezar, el establecimiento no es el adecuado. Entonces, ya podemos imaginarnos cuántas falencias hay dentro del mismo. ¿Qué se ha manifestado de la nueva construcción que se está realizando en San Juan de Pambadel? La verdad, pues eso ahorita está creo que como una expectativa grande, tanto para nosotros, para los niños y también para la nueva administración. He hablado con el señor alcalde, José Miguel, nos había dicho que está ya preparándose un presupuesto para esto, para que la escuelita empiece nuevamente a andar esta construcción, porque creo que ya tiene como unos cinco o seis años que se lleva construyendo, que se para la construcción, pero realmente no se viene dando fin a esto. Entonces, justamente hablé con el señor alcalde y él nos supo comunicar que nos va a ayudar, va a hacer que esta construcción, otra vez de eche a andar, pues lo necesitamos. Los niños lo necesitan. Efectivamente. En el área de terapia ocupacional, la bienvenida a Priscila Arias, ¿qué es lo que ustedes realizan en la unidad educativa? Buenas noches, licenciado Peralta. Le queremos agradecer por habernos dado un espacio para poder nosotros expresar lo que pasa en nuestra escuelita y entonces en mi área de terapia ocupacional yo cuento con siete adultos. Es una área en la cual estas personas realizan actividades en manualidades, en lo que es pastelería, en lo que es panadería y con estas cosas que realizamos, nosotros salimos a vender en las diferentes instituciones para poder así recaudar fondos y para poder utilizar en la escuelita. Ahora, ¿cómo se las ingenian ustedes? Nos decía Lorena, es un espacio que no brinda las facilidades y de hecho la cantidad de actividades que ustedes allí realizan, suponemos la hacen con dificultad. Sí, nosotros lo que hacemos es, tenemos un poco de apoyo de lo que es en acción social para lograr algunos materiales y también hacemos lo que es, salimos a hacer labor social, a pedir colaboración a las personas en lo que es, en diferentes manualidades, en material. De esa forma algo también... Nosotros podemos lograr realizar estas actividades. Ahora, ustedes nos manifestaba, Lorena, tienen un proyecto, un ofrecimiento, no sé cómo, en qué, dónde se encasilla mejor la palabra, ¿no? Coméntenos, Lorena. Sí, Eloy. Hace dos semanas más o menos nos comentaron que los chicos del técnico salesiano estaban exponiendo como tema de tesis de ellos un proyecto. Como todos los años, ellos vienen haciendo lo que son las ferias de las casas abiertas en tecnología. Entonces, Fernando Guerrero, que es uno de los directores de estos chicos, también participa en lo que son olimpiadas especiales. Nosotros tenemos dos niños que participan en olimpiadas. Entonces, él nos comunicó de esto y nos dijo que ellos tenían esta opción, porque sabían de nuestra institución. Pues nosotros les dijimos que nos permitan ir a Cuenca. Queríamos ver la sala, queríamos ver si es que nos convenía a nosotros. Y así fue, pues viajamos a la ciudad de Cuenca. Él nos hizo la presentación, vimos el aula. Entonces, nos gustó muchísimo porque tiene todas las necesidades que nosotros buscamos. Él nos supo manifestar que hay dos instituciones más que querían que ese proyecto vaya con ellos. Entonces, pues nosotros le dijimos que nos ayude a nosotros, que queremos que ese proyecto venga acá a Girón, venga para los niños especiales de nuestra escuelita. Nos dijo que ellos encantados de la vida nos darían a nosotros la prioridad, que ellos estarían encantados de trabajar en lo que sería la mano de obra. Ellos ponen, ya está, o sea, el aula está ya montado. Ellos simplemente traen todas las cosas, colocan en nuestra escuelita. Ellos nos van a ayudar con lo que es el transporte, nos van a ayudar con lo que es todo lo que es en la tecnología y nos van a ayudar con el mantenimiento. Pero nosotros tenemos que solventarnos la parte del presupuesto. Tenemos que conseguir el dinero para pagar esta materia prima que los chicos invirtieron el dinero para hacer. Entonces, el presupuesto total de este proyecto es de 5.870 dólares. Es un costo bastante elevado, sobre todo para nuestra institución, que no tenemos recursos. Nosotros funcionamos fiscomisionales, somos tres profesoras contratadas por el municipio y cinco por el Ministerio de Educación. Entonces, no contamos con muchos recursos. Es por ello que nosotros le hemos pedido en esta noche la apertura para darle a conocer a la comunidad qué estamos queriendo hacer, como una manera, a grosso modo, de socializarle nuestro proyecto. Es un proyecto que no solo va a beneficiar a los niños que tengan discapacidades, porque de pronto yo como madre de familia puedo decir, no, yo, gracias a Dios, mi hijo no padece de nada y ese tema no es conmigo. Pero este tema no solo va a beneficiar a los niños que tengan algún tipo de discapacidad, sino cualquier niño que de pronto tenga una deficiencia auditiva, que tenga, qué sé yo, algún problema de agresividad, que tenga algún problema de concentración, de conducta, exactamente. Todos ellos podrían acceder a este proyecto, podrían acceder a estos beneficios, porque en nuestra escuelita estamos prestos para dar cualquier tipo de servicio, siempre y cuando estén dentro de nuestra correspondencia. Es por ello que yo hago el llamado a todos que nos ayuden, porque son limitadas las personas a las que nosotros vivimos molestando todo el tiempo y a veces hasta tenemos un poquito de recelo, porque como nos dicen por ahí, ya cada vez que vienen no es para nada bueno. No es solo a saludar. No es solo a saludar, exacto. Entonces, nosotros sí les queremos pedir de manera muy especial que nos ayuden, porque es un proyecto bastante bueno. Ahora, ¿ustedes han planificado alguna forma para ver si es que se reúne este dinero o las personas que estén, hay muchas personas, ¿no? En realidad, Girón y las personas que nos sintonizan afuera del país o del cantón, también sabemos que hay muchas personas que les gusta colaborar y Girón siempre ha salido adelante por esa solidaridad que existe. ¿Cómo pueden hacer? ¿A dónde se comunican? Justamente eso, Eloy, aprovechando de que Girón es una tierra bastante buena, bastante caritativa, nosotros estamos haciendo un llamado a la comunidad que nos ayude. Esto vamos a socializar ya de manera más, como se diría, en un lineamiento más profesional. Vamos a exponer en lo que es en el Salón del Pueblo, al cual hago la invitación a toda la comunidad que guste acompañarnos de ese día. El miércoles 11 de junio, a partir de las 10 de la mañana, en el Salón del Pueblo, habíamos enviado ya un oficio al señor alcalde solicitando que nos autorice el local y también haciéndole la invitación para que participe, a la cual también le invito a usted y a todo su grupo que nos acompañe ese día. Estamos enviando oficios a instituciones públicas, privadas, personas que estén dispuestas a colaborarnos, que nos acompañen o a quien simplemente quiera interesarse y saber de qué se trata este proyecto, qué es un aula multisensorial, en qué nos puede beneficiar, cómo yo pudiera beneficiarme en esto como ciudadano. Vamos a presentar este proyecto el día miércoles a partir de las 10 de la mañana, así que por favor, las personas que gusten nos puedan acompañar con esta socialización. Estaremos ahí ya con los chicos mismos, los técnicos que nos expliquen todo el funcionamiento, cómo es esta aula. Nosotros les estaríamos explicando en qué se benefician los niños, cuál es la ventaja de que mi escuelita, al decirlo mía, lo digo de forma personal, se beneficie con esto. Tenemos personas de muy buena voluntad que laboran con nosotros, pero no tenemos los medios necesarios. La voluntad, el cariño, el profesionalismo está ahí, pero lo que no hay es los recursos, los medios. Ahora, Priscila, usted como persona profesional que entiende más de esto, es de mucha ayuda y necesidad a lo mejor al momento este equipo. Sí, en verdad es una necesidad bien grande para nuestra escuelita, porque en verdad nosotros no contamos, o sea, con una aula lo que sería suficiente para poder nosotros estimular a los niños. En esta área, lo que nosotros estamos proponiendo es una aula, en la cual va a ser una aula llena de luces, una aula llena de texturas, llena de formas, y la cual va a ayudar mucho a los estudiantes de nuestra unidad. ¿Y existe el espacio donde implementar esto? Sí, contamos con una aula, pero que sinceramente no es una aula adecuada para poder nosotros montar esta aula, pero como es, todos los materiales son desmontables, entonces podríamos, cuando se construya la nueva escuelita, nosotros llevar todo esto y poder adecuar en las nuevas aulas. Bueno, esperemos que este proyecto que ustedes tienen, esta meta que se han propuesto, la puedan cumplir y con la ayuda de las personas, estamos seguros que en poco tiempo estaremos informando esta buena noticia a través de este mismo medio. Si reiteramos, por favor, Lorena, la actividad que se va a desarrollar, la fecha y la invitación antes de concluir. Así es, muchísimas gracias Deloy. La socialización del proyecto es el día miércoles 11 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Salón del Pueblo. Hago extensiva la invitación a toda la comunidad que nos acompañe para saber un poquito más de qué se trata este proyecto, que nos unamos. Girón es un pueblo muy hermano, Girón es un pueblo caritativo que apoya, entonces yo sí hago un llamado a todos ustedes que nos colaboren, que nos ayuden, porque esto es para un bien para la escuelita, es un bien para el cantón y no especialmente para Lorena, para Priscila, sino para todos ustedes, todos sus hijos, niños, pueden beneficiarse de este proyecto. Así que yo sí pido que unamos fuerza, pongamos del hombro todos y para ver si podemos sacar este proyecto. Bueno, y de mucha ayuda también son las ideas, el empuje, el unirse, también eso ayuda en mucho para conseguir los objetivos. Gracias a Lorena Solano y Priscila. Gracias por estar aquí. Nos vamos a un espacio publicitario. Ya regresamos.